¿Cómo están amigos, amigas? Hola, ya regresamos, ya estamos aquí nuevamente en la secuencia especial Lo que usted esperaba, lo que ustedes estaban a la espera, yo sabía, la secuencia de Dilo con Rokma Pero mira, antes de empezar el programa, quiero felicitarte por este día tan especial para ti, mira, ven, dame un abrazo ¿Qué cosa es eso? ¿Yo toco violín? ¿Qué hago yo? No voy a quedar aquí, ya no me voy contigo ya Rokma, de verdad, muchas felicidades No, pero Rokma quiere decirte algo, ¿no? Rokma, de verdad que ese abrazo, ese abrazo ha sido tan lindo Yo pensé que me ibas a decir, fue tan fingido No, no, ¿cuál fingido? La verdad, hay algo que los chicos y las chicas no saben El abrazo transmite mucha energía Y yo he sentido toda tu energía, todo tu ser Toda mi chacra Todo tu chacra Chacra De verdad, de verdad, Rokma, muchas gracias Pero esto, esto lo comparto contigo Porque tú, a partir de ahora, eres también locutor radial aquí en Planicie ¡Felicidades! ¡Gracias, reinita! Por supuesto, ¿tú crees que yo solamente me llevo el mérito? No, señor Todos aquí somos una familia y un equipo Exacto, por eso se llama Emprende y Gana Y felicitar a todos los equipadores, por supuesto Claro, a nivel nacional Y cuenta, yo quisiera hacerte unas consultas ¿Ah, sí? Uy, ahora tú eres el que me va Ah, yo soy la entrevistada Tengo que ser entrevistada Bueno ¿Cómo fueron tus inicios? Mira, la verdad, mis inicios Yo empecé primero gateando Luego después caminé y dos los primeros pasos a los dos años Ya Bueno, tú me has dicho Perdón, tú me has preguntado ¿Cuáles fueron mis inicios? ¿Cuál fue el momento, reina? Exacto, justo le iba a decir también Yo, ¿inicios de inicios de qué? Ah, sí, pues Podrían ser inicios en cualquier materia Así que yo también estaba preocupado Estaba preocupado, estaba preocupado No, mentira, una bromita Una bromita Una broma, querida locutor Bueno, ¿qué te puedo decir? Solamente voy a resaltar algo importante Aquí en esta casa, Radio Planicie Fue mi primer inicio como publicista Ah, sí En el camino de la vida o de mi vida Yo inicié desde, desde lo que, bueno En el mundo publicitario Porque yo trabajaba en el año 2001 En la gran revista del Perú La revista Gente Para la gente inteligente Y era muy conocido en la revista Gente Y el programa de Trampolín a la Fama Yo me inicié en el mundo publicitario en la revista Gente Pero, ¿cómo es la vida? Sí, de un momento a otro se me dio una oportunidad Un gran amigo, Blas Alarcón Un beso grande para ti, Blasito Un gran periodista Un gran periodista La verdad que él fue el que me dijo Reinita, estás necesitando una persona bien pilas Una persona que sepa manejar las relaciones públicas Oh, wow, ese es mi fuerte Digo, las relaciones públicas Ese es mi fuerte Ya me dice, ¿dónde es? ¿Cómo es? Allá vamos Y me trajo aquí a Radio Planicia Recuerdo Hace más de 25 años Pero, pero tenías 10 René estaba aquí ya No, René No, estaba en pañales No, estaba en pañalito Todavía Ay, todavía Él estaba dando su primer palito Todavía estaba mamando ceta Pero la verdad Que increíble Yo llegué a esta casa emisora Primera vez en un medio de comunicación ¿Y cómo es la vida, no? Cuando uno tiene talento Cuando uno realmente sabe el talento que tiene Y lo explotas y lo sacas Porque hay talentos que a veces están muy guardados Y lamentablemente perdemos talentos Como en este momento, por ejemplo Hay dos, cuatro, seis Hay siete aquí adolescentes Todos tenemos talento Y ellos tienen un talento Así es Pero no se dan cuenta Claro Hasta que no Exactamente Y explotarlo Y eso fue Pisé la casa aquí Pero ¿saben lo que me gustó de esta De esta casa radial? Es justamente el cariño La forma como ellos me recibieron Y sobre todo Voy a rescatar algo muy grande Del gerente de la radio El señor El señor Gotardo Vilcatoma Quien yo aprecio mucho Quiero mucho y le agradezco también Por haber confiado en mí Y en el talento Fue él prácticamente Que descubrió Este talento mío Y sin querer queriendo Di un paso Y sin saber que eso Marcaría el resto de mi vida Y hoy en día Estoy frente a una Yo tengo una pregunta adicional Renita Disculpame Que me había apoderado De la sección Apodérate de todo Lo que tú A ver Solo por hoy día Solo por hoy día ¿Qué consejo le harías Justamente viendo El tema de los chicos ¿No? El talento Aquellos que quisieran Incursionar en esta profesión Tan bonita Que es la locución ¿Qué consejo le harías tú? ¿Qué sería algo a resaltar? ¿O un requisito indispensable? No lo sé Para ser locutor Señores No se necesita quizás De tantos conocimientos ¿Sabes lo que se requiere Para ser un locutor? Es simplemente Transmitir De lo más profundo De su ser Todo Este sencillo Que ustedes tienen Solamente el micro Es una herramienta Que sale Para que alguien lo escuche Pero ustedes lo hacen De corazón Créanme De que esto es la Y la gente lo percibe ¿No es cierto? Por supuesto La gente lo percibe A la gente no se le puede engañar No, para nada Así es Es una profesión Así como es una profesión Que cuando uno lo hace Con pasión Y se siente Porque uno transmite Uno ve No solamente Por lo que me están mirando A los que están Escuchando por la onda sonora De los 91.5 FM La voz que tú En este momento Transmites A través de la onda sonora Llega inmediatamente A nuestro oído Y tú no sabes Cómo Creas el impacto En la gente Pero Es el estilo Es la forma Como tú Pronuncias Cada palabra Le das fuerza Le das energía Es cierto Es completamente cierto ¿Sí? Nos pasa también Bueno, en otro sentido También con el tema El YouTube ¿No? O sea, cuando Eso La gente dice Oye, la gente dice Oye, de verdad Disfruto O me divierto Según qué situación Se transmite una emoción Por supuesto Y el caso, por ejemplo De nuestros amigos Los YouTubers También Hay algo en ellos Que hace Que se conecten Con el público Y que les encante Lo que hacen Porque el trabajo De un YouTuber No simplemente Como les dije En un comienzo No es solamente Agarrar un celular Una camarita Y luego decir No, oye mira Descubrí esto Dice esto No, es la Justamente la técnica De voz Y cómo tú le das Ese brillo A la voz Y es ir avanzando En toda profesión Nunca se deja aprender Creo que hay otro requisito Es la humildad ¿No es cierto? Porque yo estoy seguro Renita Te conocemos Bueno, no hace mucho Pero notamos Tu calidad de persona La humildad Te lleva a donde estás Y te va a llevar Aún más lejos Claro Es justamente La palabra mágica Dijiste Humildad Humildad Y perseverancia Son dos palabras claves Para alcanzar el éxito Igual que ellos Los YouTubers También ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy en día Están aquí En este espacio ¿Por qué se les brinda Una vitrina? Por la humildad Por la forma de ser Y por lo que Hacen cosas bonitas Porque divierte Por supuesto Porque la risa También Es parte de uno El sonreír Y es terapéutico Y sobre todo Dice que rejuvenece O sea, por eso Yo tengo que estar riéndome Todo el día ¡Ja, ja, ja! Así que lo sabes Pues ya me cogí en la noche ¡Ja, ja, ja! En serio Y eso Y eso creo que Eso lo hemos escuchado Ya en diferentes Medios, ¿no? Sí, sí Lo hemos encontrado El abrazo Como ahorita me dio Rockman, ¿no? Pero Juan Sí, 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 sí ¿No? Hoy no seas malo Juan, ¿qué pasó? No te preocupes, reina Ya estoy acostumbrado ¡Ay, sí! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes ¡Ah, sí! Dilo nomás Dilo nomás ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, en fin Eso es parte de mi historia, chicos ¿Qué les parece? ¿Les gustó? De verdad que linda Linda historia Yo hubiese querido que sigas Cuando me dijiste Estaba en pañales Luego caminé Pero bueno No, no es una bromita Pero bueno Y también otra cosa Que nosotros tenemos mucha Este Tanta energía No al hablar Sino también Mucha imaginación Mucha creatividad Porque para poder hablar En este momento Y fluir las palabras Obvio Que tenemos que imaginarnos Tenemos que crear El espacio y todo Es bonito, ¿verdad? Sí, es bonito Y sobre todo porque En el momento En que uno está comunicándose Tiene que haber una fluidez también Tú tienes una fluidez natural Y obviamente Nosotros aprendemos de ti Porque es algo Que has ido también Desarrollando en el tiempo Es algo que las personas También tienen que entender O sea, no es Solo sentarse y comunicar Que ciertamente es importante Sino también es experiencia En el camino, ¿no? Por supuesto Dejé bailar un ratito No sé si me hagan de bailar Ay, sí, sí, sí En el día del locutor Tenemos hoy día Un almuerzo Sí, te hemos traído Una sorpresa ¡Ay, no! Me gustan las sorpresas! Saca el suri ¿Qué? ¿Qué? Perdón, perdón ¿Es sorpresa? ¿Es una broma? Yo la verdad que Yo vine con la intención De ver un video Sobre el suri Y toda la semana Perdón, perdón, perdón A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Anita sabe algo? Agarraste carne Carne, agarraste carne ¿Cuándo haremos el video? Señores, ustedes fueron testigos En el caso de Rockman Nunca se agarra carne Ah, no, este No, es puro hueso Puro huesito Agarraste huesito bro No, pero también tiene su músculo Ahí está Ah, sí, sí, está bien Es un hombre que se cuida Ya me va a ver la pesquita, Charqui ¡Ja, ja, ja! La gulluquita con Charqui No sé, por favor, Rockman Dilo a todos tus seguidores Y a toda la gente A la hinchada de Emprende y Gana Por favor A ver, fui por los suris Pero Reynito se echó para atrás ¡Va! ¡Oh, qué! ¡No! ¡No digas eso! ¡No, no, no! ¿Cómo fue? Señores, te voy a quitar el micro Corrección, corrección A ver Eh, lo que pasa es que esta semana Estuvimos con harto trabajo Sí Y yo hablé con Reynita Pero el video lo íbamos a grabar día jueves Exactamente Entonces, el video Yo para lanzarlo Tenía que ser el día domingo Y nosotros queríamos hacer Como un pequeño review ¿Cómo se llama? ¿Se dice? Un reaccionar el video Ajá, exacto Pero entonces dijimos Que lo lanzamos el día domingo Y el programa es día sábado Entonces Mejor lo dejamos para el día lunes Y el día Eh, miércoles Subimos el video Y el día domingo Lo reaccionamos aquí Sábado O perdón, día sábado Lo reaccionamos aquí en vivo ¿No? Sí ¡Wow! Muy bien El próximo sábado Tendríamos video de Suri El próximo sábado Y la reacción Y la gente que estaba conectada A través del Facebook Con Planicio FM Podría ver Claro Y podrían hacer preguntas ¿A qué sabe? Reynita podría también decir ¿Por qué se le salen las lagrimitas Al comer el suri? ¡Perdón! ¡Me muero! ¿Pero qué? ¿Tú ya estás pronosticando Que yo voy a llorar Al comer ese suri? Es que lloró Cuando comió el tofu ¡Oh! Son lágrimas que te brotan De no sé de qué Lo que pasa es que Lo que pasa es que tú Ya te imaginas Mi reacción Ya te imaginas Lo que voy a sentir Al comer y a introducirme Ese animalito En mi boca Esto es lo que pasa Y escúchame Una cosa que digo Juanma Dejo Yo tengo que ver ese video ¡Claro! ¿Ah sí? Mejor dicho Yo tengo que estar ahí Cuando Por supuesto Cuando Reynita está sufriendo Algo imperdible ¡Oh! Perdón, perdón O sea que Juanma Quiere verme sufrir No, pero yo no he dicho ¡Ay no puede ser! Yo he dicho Tengo que verlo Que es distinto Pero Juanma Yo que te tengo Tanto amor y cariño Yo que te he recibido De mil amores Y así me trata Vamos a ver Entonces ¿Cuándo graban chicos? Hasta el final El lunes El lunes El lunes grabamos Sí, lunes ¿A qué hora? Pero coordinemos bien Porque hay que hacerlo bien Porque este video Va a ser viral Va a ser viral El lunes tiene que ser En la mañana En la mañana Mira que lo estoy anotando 9 de la mañana A 10 de la mañana Para empezar el almuerzo Perfecto ¿Y a dónde nos vamos? A las 9 de la mañana Comprar los turis Sí, yo no voy a poder Estar les voy diciendo El lunes tengo el evento De los niños de remar Hay un evento por Navidad ¡Oh! Estás haciendo tu labor social Pero les puedo indicar Es por la avenida 28 de julio Donde venden todas las cositas Que son de la selva Del Perú su comida Pero Juanma ¿Por qué no lo acompañamos El día lunes? Me dijiste que era el día 15 No, el 9 Oh, el 9 Ya, entonces Pero no importa No, pero hay que hacer un esfuerzo Para que Juanma También esté con nosotros Entonces mejor lo cambiamos No sé por qué Creo que alguien está rugando Más últimamente Ambos No, no, no Porque yo ya he hecho El reto del sur No, yo no estoy arrugando Está bien que bebeas Con mi patilla de gallo Pero no estoy arrugando No es así No, no, no es así Al contrario Hablemos el video Hablemos el video Chicos Si, si El video repita ya Nos importa ya Aunque sea hablamos ya fuera de Fuera de El día martes El día martes grabamos Martes en la mañana Martes en la mañana Pero a partir de qué hora 9 9 está bien 9 10 de la mañana Para que 10 de la mañana Y en qué lugar sería El punto de La locación a grabar En qué lugar En un parque tiene que ser ¿No? Por el hecho de que No es necesario El pincel Y a Dios ¡Perro! Cerca a un hospital Cerca a un hospital O sea, quiere decir Que yo después de Comerme un sonido Y me voy al hospital No están Primero pasamos Con la farmacia ¿No? Compramos todos Todos los medicamentos Necesarios René Antiesparmón Un favor, di algo Pues habla Defiéndeme Anticonvulsivos Anticonvulsivos Y ya Dios santo No, usted ya me está No, esto es una tortura Radial Ya usted ya Feliz día Así que chicos Ya saben Este Para el miércoles Hay video del sur Y así que Ya lo saben A todas las personas Que están conectadas Reto del sur Reinita Si es que Hay personas conectadas Por supuesto que sí Hay un saludo especial Justamente Ahí está Me está escribiendo Todas las amigas Sobre todo En el puesto Número nueve Y número trece Del mercado ¡Bravo! ¡Bravo! Saludo para esa gente linda De ese mercado Emblemático Huáscar Paladero Diez de Canto Grande Ustedes saben Que hay más de Trescientos cincuenta Socios en ese mercado ¡Guau! Es inmenso Muy grande Yo he tenido la oportunidad De visitar ya En tres oportunidades He estado por ahí La atención Bueno Me encantó la atención Del restaurante La Tarmeguita ¿Te acuerdas de mi amiguita? Claro que sí Y recomendable En todos En todos los platos O sea No hay plato ¿Sabes cuál es el plato Que me gustó? A ver Su caldito de mote ¡Guau! ¡Guau! Yo iba a decir El caldito de mote ¡Claro! ¡Ti va, ti va, ti va! ¡Eso, eso! ¡Ti va, ti va a costar! ¡Tan, tan nuestro! Su caldito de cabeza ¡Guau! Y su caldo de gallina Y mira Y mira Hoy día el clima está perfecto Como para que la gente Se dé una vuelta Está perfecto Al 10 de Canto Grande Y ahorita Estamos en el En el restaurante La Tarmeguita Tomen asiento A ver, chicos Señora Carol ¿Cómo está? Ahí está la señora Carol Síganme calientito Señora Carol Ahí su sopita Su caldito de cordero Vamos, ¿tú qué quieres? Yo quiero un caldo de mote Un caldo de mote Tú pides Y un caldito de gallina Un caldito de gallina Para Juanma Un caldito de mote Para Roma Por favor Señora Carol Salud especial Para todos sus hijos Darío Kendall Y a toda esa gente linda Del mercado Oscar A Elisa Los juguitos Los juguitos Una maravilla La reina de los jugos A la señora Tuve la oportunidad De saludar La semana pasada Elisa Sí Qué linda Son personas Son mujeres encantadoras Mujeres guerreras Sí Emprendedoras Se levantan a las 4 de la mañana Me gustaría ¿Saben qué? Entrevistar A una de las representantes Claro Para que nos cuente Cómo es su historia Cómo se sacan el ancho Para poder llevar Claro Este fruto A su hogar Fruto de su esfuerzo Y trabajo Y son mujeres Que definitivamente Mercado Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa también Oh las violetas Mercado Santa Rosa Un saludo para toda esa gente También Qué lindo Estamos creciendo Mercado Huáscar Mercado Santa Rosa Mercado Los Vencedores Ayer también Falta el saludo Que mandó Roma De la cevicharía Hasta ahora no he probado nada ¿Tú has probado algo? No Es que todavía no nos llega No llega El pedido no llega No sé Así que Tengo ahí una queja Yo también tengo Que sí Sirinita Sirinita Diana Sirinita Diana Ahí vamos a hacer el trío Digo Se comen el trío Comen el trío Con el tapir Ahí el tapir El tapir Cevichito Su marco marisco Su chicharroncito Y el pota Pero qué pena Que no haya llegado platos Si no haríamos Seguimos esperando Seguimos esperando Por favor mire Yo lo voy a hacer ver Ese video Y ya pues Ya es hora Ya es hora Que tengamos el trío Aquí en la mesa Y el trío pa' cuándo Como dice la canción El nuevo pa' cuándo El trío pa' cuándo Señora Señora Patricia Por favor Estamos a la espera De su respuesta Así que Estamos aquí Dispuestos A dar toda la publicidad Desde las 11 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Así es Pero Roma Tiene que El gestionar eso Así que Señora Patricia Ahora sí Ahora sí déjamelo En las manos Ya En manos de Roma Ya decir La próxima semana vengo Nada es por algo No pues No pero tiene que ser Sí Positivo Siempre positivo Por supuesto Hay que enseñar a los chicos Que nosotros somos De pura energía positiva Acá nada de que no No se puede No jamás Sí se puede ¿Sí o no chicos? Claro Sí se puede Por supuesto que sí Podemos todos Podemos todos Así que Bueno Vamos entonces A comentarles un poquito Más de su trabajo Chicos Porque esta es la secuencia Dilo Con Rock Bob Este Reinita El día de hoy Te tenemos un tema nuevo ¿No? Así es El día de hoy Vamos a enseñarles A cómo subir un video Correctamente Cómo hacer que ese video Tenga más pegada Y cómo hacer que el video Este Puedan verlo en Bueno en diferentes partes ¿No? O sea que el video sea Digamos que Tenga pegada Creo que se viralice Lo que quería decir Así es Porque en realidad Dime Renita Dime Exactamente Justo dices en el blanco Justo que están los chicos De secundaria De segundo año Segundo Ustedes que están en el mundo De la tecnología Ustedes que están Las veinticuatro del día Ahí que casi no sueltan el dedo Están ahí machuca machuca Tecla y teclea ¿Alguna pregunta para los youtubers? Bienvenido será Así que por favor Hagan su pregunta Porque Cada pregunta es Un punto más Sobre la nota final En el curso Así me ha dicho La nota de comunicaciones A ver Chicos Alguien es valiente Chicas Alguien es valiente Levanten la mano Si quiera hacer la pregunta A ver Un punto más Un punto más Dos puntos más Ahí está A ver ¿Cuál es su nombre? Dulce A ver Dulce Cuéntame ¿Cuál es tu pregunta? Dulce por acá Dulce por aquí Dulce Número cuatro Dulce salado Ahí está Dulce 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 no es apta Para diabéticos Por si acaso Vamos Dulce El micro es tuyo Bueno Mi pregunta sería ¿Cómo se graba un videoblog? Para los youtubers A ver ¿Cómo se graba un videoblog? Mira un videoblog El mismo nombre lo dice ¿No? Y video Ya está Desarrollado Agarra tu celular Así como cuando te vas a tomar un selfie Y empiezas a grabar lo que quieras hacer Bueno Si quieres grabar tu vida Tu diario Lo que haces Puedes bloguear lo que quieras En realidad Eso es algo bien chévere Un viaje No sé Tal vez ¿Cómo bañar a mi gato? ¿Cómo bañar a tu gato? ¿De verdad? Siempre la cámara adelante Casi lo mismo que hacemos nosotros ¿No? El videoblog en realidad viene a ser Como cuando uno graba en el día a día Solo que ahora en lo que es YouTube Siempre entra un poco de edición Ya no es como cuando uno sube un video a Facebook Que es un cortito ¿No? Si no ya tienes que meterle un poco de edición Pero en realidad Tiene la ventaja De que ahora con los smartphones Puedes usar cualquier equipo Y puedes tranquilamente Este ¿Me sacaron? ¿Qué me sacó? ¿Me sacaron? Puedes Puedes tranquilamente Estoy escuchando por otro lado ¿Sí? Estás penando amigo Estás penando Señor Eres tú Llegó mi hora Y puedes en realidad Con cualquier programa de edición Una aplicación en el celular Puedes recortar las partes que desees Las partes más chéveres Las partes que no te gustan Como cuando uno se toma foto ¿No? Yo te cuento Que hace muchos años Hace muchos años Cuando te tomabas una foto No había forma de que supieras Cómo te veías Hasta que revelaban el rollo ¿De qué será rollo? ¿De qué me hablará este pato? En cambio ahora Con el celular Te puedes tomar una foto Te puedes tomar una foto Y dices Esta foto no me gusta Y puedes eliminar Con el video Sucede exactamente lo mismo Puedes ir quitando las partes Que menos te gusten Luego lo juntas Con el programa de edición Y lo subes a YouTube Esa es una de las ventajas ¿El dulce? ¿Sí? ¿Respuesta correcta? Sí A ver Gracias a ti Dulce Gracias Correcta Valiente Un aplauso para Bravo Gracias Gracias a ti Dulce A ver chicos ¿Algo más? Una pregunta más Bien A ver ¿Cuál es tu nombre? Angie Angie A ver Angie Angie Quiere salir en la... No aparece... Ok Acércate más Angie A ver a ver Apégate 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 Apégese Apégese A ver Angie Por ejemplo Yo quiero hacer un video Y... Pero quiero meterle animaciones O quiero editarlo Ya En el momento Para hacer eso En el momento en el que grabas Por ejemplo Aparecen opciones para animar O después de ya grabarlo Aparecen esas opciones ¿Cómo hacen ustedes? A ver ¿Cómo haces tu rock? Dependiendo a lo que... Al programa o aplicación que estés utilizando En este caso nosotros editamos mayormente en computadora ¿No? Es un programa un poco más difícil que digamos Porque ahora en sí hay aplicaciones en celular En celular que es un poco más fácil ¿No? Claro Pero hay un detalle Ella te pregunta sobre los efectos Por eso A eso me iba Ya Entiéndeme Perdón Ya mira No sé en qué aplicación utilices Pero hay muchas aplicaciones que ahora son prácticas ¿No? Donde tú puedes agarrar cualquier efecto de video Y le pones a tu video No sé si estoy Si estoy explicando ya Juan Madre Por favor corríjeme Porque a veces se me entra la... La chiripioca La chiripioca Tú sabes que como digo una cosa Digo otra Y hay cosas que ni qué A ver Pues es que te digo que no Si, si Exacto A ver Yo te sugiero algo Hay algo que es súper chévere Cuando uno quiere hacer videos Y quiere meterle una... Este efectos digamos Hay N efectos en YouTube Yo te digo la forma más sencilla Es usar lo que le llaman el Chroma Key O clave de Chroma ¿No? Es una pantalla verde Que no es otra cosa que irse a la marra Que es como yo lo hacía Te cuento Comprar una tela verde Es un verde muy llamativo Como un verde limón Y esa verde lo pones atrás Y luego con el programa Simplemente metes atrás los efectos que quieras O puedes literalmente desaparecer a alguien ¿No? Esa es la mejor forma Por lo menos sea con computadora O con aplicaciones Puedes trabajarlo con eso Y te quedan súper chéveres Sí Ahí ya Gracias Y un aplauso para Angie también ¡Bravo! ¡Bien! ¿Alguien más? ¿Quién se anima? No Ah, está Un campeón Un campeón Él es el macho macho de América El macho alfa Lomo plateado Pelo en pecho Voz de trueno A ver amigo ¿Cómo te llamas? De Barbador Barbador Mi pregunta sería ¿Cómo inició su vida de youtuber? A ver Rogma Tú responde primero Mira yo me inicio más o menos en el 2012 Pero por hobby Por hobby Por hobby Por hobby Por hobby O sea estaba con el señor de los anillos Exacto Exacto Ya mira Y yo me inicio más o menos en el 2012 Pero yo le creo mi cuenta Por Simplemente por dar like Por comentar el video Nada más No nada Eras hater Dilo Eras hater Eras un hater Así que sí Por favor encuentran algún comentario De mi canal principal Por ahí del 2012 No Por favor Estaba yo en mis tiempos todavía Claro Y entonces yo me inicio así Luego ya Subió una vez O dos veces O hasta tres veces Videos por año Wow Hasta cuatro veces por año O sea nada serio Hasta el 2019 Que es este año Que yo le empiezo a agarrar un poco más de Más serio Más serio al canal de YouTube Y Luego de eso le conozco O Juan no me conoce a mí Y ya pues Y empezamos a trabajar juntos ¿Por qué te ríes amigo? ¿Por qué te ríes? Ya vamos a dejar esa parte de la historia ahí Este En mi caso Por algo será Ya en mi caso Todo lo tengo grabado A ver este En mi caso Yo inicio Hace Ya voy camino a dos años Yo inicié haciendo doblajes Pero por qué Creo que la pregunta clave es por qué Yo en realidad quería hacer monólogos En teatro Como Asumare La película Ya más o menos así Y suelo ser muy bromista Aunque no lo creas Suelo ser muy ácido Aunque no parezca Entonces yo dije Podría hacerla con el tema de los monólogos Y quería que YouTube me hiciera conocido Como ha hecho conocido a muchas personas Y que no se han quedado en YouTube ¿No? Músicos Fútbolistas Etcétera Y dije Puede ser una plataforma Pero me da vergüenza salir en pantalla Y que la gente me vea y me reconozca Entonces empecé haciendo doblajes Eso es el típico doblaje del gatito que se cae Y le pones una voz Empecé a hacer doblajes Y luego de doblajes Que era una forma de esconderme Y a ver ver si la gente se ría o no Si reaccionaba o no a mis chistes Luego empecé a hacer sketch Tuve que inevitablemente Justo lo que le comentaba Angie Ponerme mi pantalla a croma Y hacer algo así como clásicas de combis Clásicas no sé cuántas Etcétera Y de ahí un día un amigo me recomendó bloguear Me dijo bloguea Tacora Tacora es la cachina Donde venden todas las cosas nuevas y no tan nuevas Legales y no tan legales y todo eso Entonces me dijo bloguealo Y ahí es donde empecé a agarrarle cariño al tema de blog Y me quedé haciendo videoblogs Hasta el día de hoy ¿No? Eso es más o menos el El cómo empecé y el por qué empecé ¿Cuál era tu nombre? Jairo Jairo Eso no me hubieras contado a mí Mira que A mis amigos no Que todo lo que Todo lo que nos enteramos Todo lo que nos enteramos Aquí en la secuencia de Dilo con ROGMA La verdad que muchas gracias Gracias Jairo Una buena participación de todos los alumnos del colegio Daniela Sides Correo Chicos ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa comercial? Regresamos con más aquí en la secuencia Dilo con ROGMA Gracias Jairo Emprende y gana Belinda Hola, hola, ¿Cómo están? Un saludo para mi amiga Belinda de Vázquez Justo del taller de actuación para la televisión Está aquí ya en cabina Saludos también para nuestro querido DJ Arlex ¿Cómo estás Arlex? Ahí está mi amigo Jonathan Panuera Gracias por estar aquí en Emprende y Gana señores Bueno, seguimos aquí en la secuencia Dilo con ROGMA Así es Y queremos mandar un saludo Súper especial para la profesora Marisabel Peña Profesora de comunicación Del mártir de la medicina Daniela Sides Carreo Un aplauso, chicos ¡Bravo! ¡Sí! Un súper saludo para ella Oye, ha crecido trinchada Sí Que yo estoy viendo cada sábado Está creciendo Sí, los chicos están en pilas Cada vez hay más Así es Sí Hay más interés, ¿No? Por este trabajo que ustedes también realizan A través de las redes Y justamente ahora queríamos compartir a la gente Los que siguieron la secuencia Hablamos de Cuán importante era YouTube Para la gente que emprendía Como para los chicos que querían ser YouTubers Exacto Luego el siguiente sábado Hablamos de La importancia De cuánto gana un YouTuber Estábamos hablando de cifras importantes En el caso de Perú Son más importantes Y en el caso de otros países Con buena cantidad de vistas Es nada despreciable Y hoy queríamos conversar acerca de Cómo sería lo ideal Para que cualquier persona Que quiera poner publicidad O quiera convertirse en YouTuber Debería tener en cuenta En cuanto a lo que se refiere El video Entonces hay características Que no cambian Número uno Cuando uno entra al celular Sobre todo que es el medio Que más uno usa Vas navegando Y vas viendo Y ves un cuadradito Y una imagen Esa imagen Para aquellos que no conocen Se llama miniatura Es como la conocen normalmente Miniatura Miniatura Entonces Esa miniatura Que no necesariamente Es lo que vas a ver En el contenido Es algo que uno escoge Y puede crear Puede diseñar Esa miniatura Entonces La miniatura es súper importante Igual que el título ¿No es cierto, Rocma? Sí, el título es El título siempre Tiene que estar un poco Enganchado Con lo que es la miniatura Porque no puedes ponerle más En un título muy largo Pero o sea Lo complementas Con lo que puedes poner En la miniatura Porque la miniatura Siempre te va a jalar Un poco de gente En la miniatura Puedes hacer un breve resumen De lo que vas a tener En el video Así es Así es Y el Bueno, muy importante La miniatura Una buena miniatura Para que te jale gente Y un buen título también Así es Además también La descripción Y las etiquetas De qué estamos hablando De repente Porque uno dice Eso es chino No entiendo nada Sí, mira Sí, por favor Espanish Espanish Y eso es súper importante Porque valga la redundancia Lo primero que la persona Que esté buscando algo Va a poder visualizar Sin embargo Hay algo que es descripción Cuando uno entra al video En sí Hay una pequeña flechita A la derecha Que cuando uno presiona Se ve hacia abajo Un montón de detalles Y esos detalles Son importantes Porque ¿Qué hay? Hay algo que se llama búsqueda Por ejemplo A ver, te cito un ejemplo Roma Yo quiero buscar No sé De repente quiero buscar A reinita Ya Entonces pongo Reinita Me quieren buscar a mí Y se me ocurre Reina Ah La reina del sí FM Ah Entonces Si Reina En su descripción Escribe Este, ¿no? Este video que he subido Mi nombre es Reina Y trabajo en Planicia FM Este video Es el primero de muchos Que iré subiendo a YouTube Cuando alguien ponga Reina y Planicia FM Como ella lo ha escrito Dentro de la descripción Inmediatamente Va a aparecer Va a salutar Va a tener jato Y ahí la importancia De que la descripción No solamente sea contar Algo sobre el video No es hacer Un pequeño resumen Sino poner palabras Imaginarse Que palabras La gente buscaría Si soy una cevichería Podría poner Cevichería Por ejemplo No sé Pepito Para dar un ejemplo Cevichería Pepito Y dentro de la descripción La cevichería Pepito Le brinda a ustedes Diferentes platos Como No sé Ceviche mixto Chicharrón de pescado Y todas las posibilidades Que puedan existir Entonces cuando alguien ponga Cevichería De repente no Pepito Pero ponga cevichería Y ponga Chicharrón de pescado Pepito Se va a posicionar De ahí la importancia Y las etiquetas Bueno Tú manejas las etiquetas Las etiquetas Sí Últimamente como te estaba diciendo Este Por el mismo tema De que YouTube estaba Que nos daba ahí Con palo Desmonetizándonos los videos No estaba poniendo las etiquetas Por el mismo tema De que el último video Que yo subí Fue por error Justamente por estar haciendo Este Los Las etiquetas Por estar poniendo las etiquetas ¿Pero qué son las etiquetas Y dónde van? Ya mira Las etiquetas son Por ejemplo Digamos este Yo Yo hago una colaboración Con Juanma Pero no En el título No le pongo El nombre Dilo nomás Sino en mis etiquetas Yo voy a ponerle En todos mis videos Dilo nomás Dilo nomás Dilo nomás Y cuando alguien busca Dilo nomás Porque yo puse En las etiquetas De él De su canal Me automáticamente Bueno Casi siempre va a saltar Es como las etiquetas De Instagram Cuando etiquetas a alguien O sea Oye te voy a etiquetar O no Igualito Funciona igual Solo que en YouTube Esas etiquetas Nadie las ve Nadie las ve O sea Están escondidas Sin embargo Funcionan muy bien Es más Por ejemplo Hay un chico De repente pone Este Va a hacer una incursión No sé En una cevichería Y va a hacer un versus de comida Y ha seguido el canal de Rockma Y dice Oye yo quisiera que la gente Que busca Rockma Me encuentre Entonces Que es lo que hace Simplemente en sus etiquetas Pone cevichería Y luego pone ahí En una etiquetita Pone Rockma Nadie lo ve Ni siquiera Rockma Y cuando la gente ponga Rockma Porque quiere encontrarlo Va a poder aparecer este chico Es eso Como que un Como que un gancho Así es Oh La verdad que me sorprende Cada Cada sábado Estamos aprendiendo mucho Con los amigos Youtuber Y este tema Creo que ya No es nada Que uno no pueda saber A través también del Google Así es El mismo Youtube También te da muchas pautas Interesantes Uno dice A ver Hoy día he escuchado etiquetas He escuchado descripción He escuchado títulos Lo pueden también googlear Googleenlo O en el mismo Youtube Pongan cómo crear un título Una etiqueta Etcétera Y le va a salir Y van a terminar Rebundiendo la idea Ahora todo se maneja En base a tutoriales Y es más fácil Pero qué bueno que ustedes Ya que están en este mundo De Youtuber Lo puedan compartir Pero hay un detalle Un detalle Renita Yo te digo Por experiencia Al menos la mía Obviamente Sí, claro Este Los tutoriales A veces te llevan a error También Hay que tener cuidado Entonces Que alguien De propia experiencia Te diga algo Definitivamente Te va a ayudar mejor Así es Qué bueno Cada sábado Aprendemos De ustedes Y por eso Nosotros en Emprende y Gana Vamos a seguir trabajando Porque el tema De los Youtubers Todavía hay mucho Mucho que aprender ¿Verdad Roma? Exacto Bueno El tiempo ya El tiempo Es tirano Como digo yo Pero ya Estamos en la parte final De la secuencia Dilo con Roma A ver Para todas las personas Que han estado conectadas De verdad Nos hubiera encantado Responder sus preguntas Pero vamos a responder Las preguntas En el En el El próximo sábado Por supuesto Y también hay que comentar A todos los seguidores Del programa Emprende y Gana De Rocma Y de Juanma Vamos a hacer que participen El próximo sábado Para que estén En el sorteo De las canastas El día sábado 21 de diciembre Emprende y Gana Van por sus dos canastas De productos De primera necesidad Gracias a nuestros amigos Los oficiadores Instituto Computron Y cotízame Taller Automotriz Claro Hay que regalar Así es Porque el público Así como está en sintonía Hay que darle su premio Conseguirnos Sábado Así es Dilo nomás Rocma Ok Muchísimas gracias Juanma Gracias Roma Esto fue la secuencia Dilo con Roma Bueno Vamos a una pausa comercial Y volvemos Con más aquí Emprende y Gana Sigan en sintonía Sigan en sintonía Uuuhu A